Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Vamos con noticias de últimos momentos. Zelensky alerta sobre posible uso de armas nucleares rusas en Ucrania. El presidente ucraniano aseguró que todos los países deberían estar preocupados por las intenciones de Vladimir Putin. No olviden comentar y dejar un me gusta en este video. De antemano muchas gracias. Compartir a través de las redes sociales también es importante para que esta información llegue a más personas. El presidente de Ucrania ha pedido a la comunidad internacional estar alerta ante la posibilidad de que el ejército ruso haga uso de armamento nuclear. En una entrevista ha aseverado que el presidente ruso Vladimir Putin es capaz de emplear este tipo de armamento porque dice no siente aprecio por la vida de la ciudadanía ucraniana. No solo yo, todo el mundo, todos los países deberían estar preocupados porque esto puede no ser información real, pero puede ser cierto. Ha dicho Zelensky en alusión a un informe sobre hipotéticos arremetidas nucleares sobre territorio ucraniano. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos alertó esta semana de que por el momento no se podía descartar la posibilidad de que Rusia hiciese uso de arsenal nuclear. No pienso tener miedo, sino estar preparado, pero este problema no es solo para Ucrania, sino que es para todo el mundo. Ha zanjado el mandatario ucraniano. Por otro lado, ha señalado que Ucrania cuenta con entre 2.500 y 3.000 bajas militares, mientras que los soldados heridos podrían aumentar hasta los 10.000, respecto a los cuales ha advertido que es difícil saber cuántos sobrevivirán. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...por la posibilidad de que Rusia escale el conflicto utilizando armas nucleares. Escuchemos. El director de la CIA advirtió que le preocupa que Putin pueda usar un arma nuclear táctica en esta lucha. ¿Está preocupado? No solo yo. Creo que todo el mundo. Todos los países tienen que estar preocupados porque, sabe, puede no ser información real, pero puede ser verdad. Porque cuando empiezan a hablar de una u otra batalla o involucra enemigos o armas nucleares, armas o algún químico, usted sabe, elementos, armas químicas, ellos podrían hacerlo. Ellos pueden. Para ellos la vida de la gente no es nada. Por eso debemos pensar, no tener miedo, o sea, no tener miedo, estar preparados. Pero esa no es la cuestión para Ucrania y no solo para Ucrania, para todo el mundo. Creo que sí. La gente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que todos los países del mundo debían de estar preparados para la posibilidad de que Rusia use armas nucleares tácticas en la guerra. Y era lo que le estaba diciendo. Ya lo explico después lo de las armas nucleares tácticas. Según dijo el mandatario Zelensky, Vladimir Putin podría usar armas nucleares o químicas porque considera que desde el Kremlin no tienen aprecio por las vidas, por los seres humanos. Y aunque no pudo dar por cierta esta información, Zelensky tampoco lo descartó. El director de la CIA advirtió que le preocupa que Putin pueda usar un arma nuclear táctica en esta lucha. ¿Está preocupado? No solo yo, creo que todo el mundo, todos los países tienen que estar en la guerra o involucra enemigos o armas nucleares, armas o algún químico, usted sabe, elementos, todos armas químicos, ellos podrían hacerlo. Ellos pueden. Para ellos la vida de la gente no es nada. Por eso debemos pensar, no tener miedo, o sea, no tener miedo, estar preparados. Pero esa no es la cuestión para Ucrania y no solo para Ucrania, para todo el mundo. Creo que sí. El buque de guerra ruso Moskova, al que soldados ucranianos le dijeron que se vaya al diablo. El que hundieron, los rusos dicen, y los rusos son mentirosos. Los rusos dicen que se hundió por su cuenta. ¿Puede brindar claridad y evidencia respecto de qué le sucedió a ese buque? Nosotros sabemos que ya no existe. Para nosotros era un arma fuerte y potente contra nuestro país. Así que el que se haya hundido no es una tragedia para nosotros. Que usted y el resto de la gente se den cuenta de esto. Cuántas menos armas tienen la federación rusa para atacarnos a nosotros, mejor. Es importante. Y en cuanto a lo que pasó ahí, la historia ya lo aclarará. ¿Usted tiene alguna idea de cuántos soldados ucranianos o civiles ucranianos han sido asesinados? Yo sé. Yo sé unos. ¿Cuántos? A fecha de hoy, en base a la información disponible, porque es muy difícil hablar de civiles, porque al sur de nuestro país hay ciudades y pueblos bloqueados. Entonces, Gerson, Berdians, Mariupol y al este, donde está Volnavaja, nosotros no sabemos cuánta gente ha fallecido ahí en esa zona que está bloqueada. Fijémonos en Volnavaja como ejemplo. Volnavaja, como otros pueblos, están vacíos, destruidos. No queda nadie ahí. Así que es difícil hablar de eso ahora mismo. En cuanto al ejército, de las cifras disponibles, creemos que hemos perdido entre 2.500 y 3.000 soldados. En cuanto a los rusos, para comparar, han perdido entre 19.000 y 20.000 soldados. Esa es la comparación. Pero tenemos unos 10.000 heridos. No sabemos cuántos sobrevivirán. Estoy seguro de que ha visto el video de la madre ucraniana hallando a su hijo en un pozo. Sí. Y su dolor, su llanto, es devastador escucharlo. Y usted ha visto muchos videos como este. ¿Cómo es para usted, como presidente de este país, el ver esos videos, el escuchar el llanto de las madres? Esto es lo que más me ha asustado en toda mi vida. Yo me fijo en esto como padre. Y es tan, tan doloroso. Es una tragedia. Es mucho dolor. Imagínense el dolor de sufrimiento de esta gente, de esta mujer. Es una tragedia para las familias. Es un desastre. Son sueños, esperanzas que se han desvanecido. Vivimos para nuestros hijos. Esa es la realidad. Los niños son lo mejor que nos ha llegado de Dios y de la familia. Y es mucho dolor. Y como padre no puedo soportar esto. Y es lógico querer revancha y matar. Pero yo tengo que ver esto como presidente de un estado donde mucha gente ha fallecido y han perdido sus seres queridos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.